Toda la gente de la vida haciendo Palmas ¿Dónde están las chicas solteras? Todas las muñequitas que están sentadas acá al primer oficio Vamos a entrar a todas las niñas ahí ¡Palmas! ¡Palmas! ¡Eh! Continuamos con más canciones para que sigan bailando Estamos aquí, para Roberto Y toda su familia, todos los chicos, todo el cariño ¡Vamos! Agenda Reconquista A los amigos Para el coro del sonido Mueve 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 ¡Suscríbete! 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 José Arcario, producción de esas físicas. ¡Suscríbete! No ves tan cristal, yo no entiendo. Inspira y sea feliz, de ahora los que han dado son los sueños. Y sin amor, que yo te guste, me hace por mis ojos, en la vida de tus ojos, y mis enemas a ti, de no te llamo, que ya me hizo tu amor, tan trono, y nada de pronto te mire. Te amaré, querida mía, te amaré, querida mía, con seudo mi corazón. Te amaré, querida mía, ser el dueño de tu amor, y a tu corazón, en el de tus ojos, y a tu corazón, y a tu corazón, y a tu corazón, ¡Esa! 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 ¡Ay, ay, ay mamacita! Como dice Pico toda la noche Si habías alguna vez Los seres abrazándose Y no da mis mafias Mi cuerpo es casi puro Tu cuerpo es casi niño No se trata de que se buscan De la tierra y el amor Si yo soy tu hombre Y tú viviré Donde quiera que seas Amor Contigo estaré Cualquier sol Puede me huir Cualquier mal Puede engañar No nos puede ser de mi vida Y nosotros Somos verdad Y yo soy tu hombre Y tú viviré Y tú viviré Donde quiera que seas Amor Contigo estaré Me voy a acercar más Cuando quiera solo Amor Ay, mueres de mi amor No se quita matar La historia de amor La historia de amor Es de España De amor Palmas Si voy nada No se quita Coineros Mayor Samos en el sabor Coineros con más acciones Gracias al señor El gobernador De la policía de Corrientes Gustavo Valdés Que nos mandó para acá No trata gente de línea No se quede El señor Gustavo Valdés De Corrientes Y capital Nuestro gobernador Que nos mandó aquí Para todos ustedes Para que bailen Y la muevan Las palmas Ahora quieren ver Las palmas De todos ustedes Ahora quieren Haciendo palmas Haciendo palmas Palmas Nos escuchen Las palmas Vamos Y que no se paga Es un aburrido Vamos 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 Como dice Como dice No, no, no. ¡Suscríbete al canal!